Hola, en este vídeo aprenderás a buscar imágenes en alta resolución para tu cuadro decorativo personalizado. Recuerda que somos cuadrofilia y hacemos cuadros decorativos con envíos a todo Colombia. Vamos con el vídeo. Bueno, lo primero que haremos será dirigirnos a nuestro navegador y nos vamos a google.com. Una vez estamos en Google, en la parte superior derecha, clicamos donde dice imágenes. Este es el buscador donde elegiremos y escribiremos la temática sobre la que deseamos nuestros cuadros. En este ejemplo utilizaremos ciudades. Todas estas imágenes nos aparecen en diferentes resoluciones, pero ¿cómo haremos para que solo nos aparezcan imágenes en alta resolución? Nos vamos a la parte de ajustes, busque damos avanzada, bajamos un poco y nos dice tamaño de imagen. En tamaño de imagen nos aparecen todas las resoluciones que nos ofrece Google. Para nosotros nos interesa de 10 o de 12 MP. Algunas de 6 o de 8 pueden que sirva para nuestros cuadros. Lo que siempre recomendamos es 10 o 12. En este caso elegiremos 10. Clicamos en el botón azul donde dice búsqueda avanzada. Ya nos queda configurado el navegador y todas estas imágenes son a más de 10 MP. Y si buscamos, por ejemplo, paisajes, ya nos queda configurado y nos sale siempre a 10 MP. Buscamos la imagen que deseamos para nuestro cuadro, le damos clic y que quede así grande y seleccionada en la parte derecha de nuestra pantalla. Seleccionamos el link, le damos clic derecho copiar, nos vamos a nuestro correo y lo enviamos a cuadrofilia.com. Como asunto puedes poner cotización o pedido, el que desees. En la parte de abajo vamos a poner el link. No olvides especificar a qué medida o qué tipo de cuadro deseas que te coticemos o te hagamos la producción. La mayoría de nuestros diseños son cuadros trípticos o de 5 piezas, pero también podemos hacerlos de una sola pieza y de la medida que desees. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como cuadrofilia. Allí podrás ver todos nuestros diseños disponibles. Chao.